¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al Club de Raimundo y Facundo! Hoy hablaremos sobre algo maravilloso. ¡El ciclo del agua! ¡Clementino! ¿Por qué esa nube es negra? Porque está cargada de agua y los rayos de luz no la atraviesan. ¿Y cómo es que una nube está cargada de agua? Porque es parte del ciclo del agua. El agua de la Tierra se encuentra en estado líquido, como por ejemplo en océanos y ríos. En estado sólido, como glaciares. Y en estado gaseoso, como el vapor que se encuentra en la atmósfera. El agua, cuando se calienta, sube a la atmósfera en forma de vapor. A esta fase la llamamos evaporación. Cuando el vapor se condensa en la atmósfera, forman las nubes. Que están hechas de pequeñas gotitas de agua. A esta fase la llamamos condensación. Cuando las pequeñas gotitas que forman las nubes se enfrían, se acelera la condensación. Haciendo que se unan y aumentando su peso, provocando lo que llamamos precipitación. La precipitación puede ser en estado sólido, como la nieve y el granizo. O líquido, como la lluvia. El agua que se precipita, volverá a los océanos mediante los ríos y las corrientes subterráneas. Comenzando nuevamente, el maravilloso ciclo del agua. Bueno amigos, esperamos que os haya gustado este vídeo. Y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta la próxima!